Buenos días, Srimad Bhagavatam, traducido por Asevaktivedanta Swami Prabhupada. Estamos en el canto 1, capítulo 2, textos 11 y 12. Entonces dice así el Bhagavatam, los trascendentalistas eruditos que conocen la verdad absoluta llaman a esa sustancia no dual Brahman, Paramatma y Bhagavan, tres aspectos del Señor Supremo. Su energía total, el Señor Supremo localizado en todos los corazones y en todas las partículas de átomo y Bhagavan, la causa suprema del Señor Supremo de toda la existencia. El sabio o estudiante sincero e inquisitivo, bien equipado con conocimiento y desapego, llega a comprender esa verdad absoluta mediante el hecho de prestar servicio devocional en términos de lo que ha oído decir en el Vedanta Shruti. Entonces Shruta, ¿verdad? Shruti, significa el conocimiento presentado en forma de aforismo como con el caso de Atato, Brahma, Jigyasa, que quiere decir, todos somos almas espirituales o Ashinti Avedatatua, todo es uno y diferente a la vez. En este capítulo 2, digamos en el capítulo 2 del Srimad Bhagavatam, ¿verdad? Porque estamos en el capítulo 1, pero en el capítulo 2 del Srimad Bhagavatam, digamos, perdón, en el capítulo 2 del Srimad Bhagavatam, en el capítulo 1, encontramos en el verso 28 y 29 lo siguiente. Vasudeva Paran Veda, Vasudeva Paran Maka, Vasudeva Paran Yoga, Vasudeva Paran Kriya, Vasudeva Paran Yacna, Vasudeva Parantapa, Vasudeva Parodharmo, Vasudeva Parangati. En las escrituras reveladas, el objeto último del conocimiento es Vasudeva Krishna, la suprema personalidad de Dios. El propósito de la ejecución de sacrificio es el de complacer a Vasudeva Krishna. El yoga es para comprender a Vasudeva Krishna. Todas las actividades fructivas son, en fin de cuenta, recompensadas únicamente por Vasudeva. Vasudeva es el conocimiento supremo. Todas las actividades se realizan para conocer a Vasudeva. La religión dharma consiste en prestarle servicio a Vasudeva. Vasudeva es la meta suprema de todo. Si la Bhakti Pramoriya Purigo Swami Maharaj dice en su libro El Arte del Sadama, el arte de la práctica de la función eterna de esta chispa espiritual, el alma, es ser atraída por la conciencia infinita y absolutamente atractiva del alma suprema. Por otro lado, la función eterna del alma suprema, todo atractiva, es atraer a todas las almas individuales infinitesimales hacia él y darle un lugar donde puede tener un gusto del gozo supremo infinito y eterno. En otras palabras, la función del alma suprema, es servirle al sumo atractivo y la función del sumo atractivo es atraer a la entidad viviente. Entonces, continúa Bhakti Pramoriya Purigo Swami Maharaj. La palabra Krish se refiere al estado todo atractivo del ser, mientras que Na significa Bienaventuranza Suprema. Cuando se combinan, se tiene el nombre del Brahman Supremo llamado Krishina. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, en mérito de su afecto, dice, Mangekan Saranambraya, en el Bhagavad Gita, toma refugio en mí. Los temas del Bhagavatam fueron revelados por Krishna a los doce Mahayam del universo, los cuales tienen sus propias sampradaya o línea de sucesión discipular desde el inicio de la creación del universo. Y estos doce sabios, o Mahayam, o grandes conocedores de la verdad, son Yamaras, Sukadeva Goswami, Bali Maharaj, Bhishma, Yanaka, Pralat, Manu, Kapila, Deva, los cuatro Kumaras, Sambhu, Shiva, Naradamuni, Brahma. Todos ellos tuvieron una conversación en un momento específico con Sikrishna Bhagavan. Estos doce Mahayam conocen de tal modo el sumamente secreto del Bhagavad Dharma, el Srimad Bhagavatam, que es puro e inescrutable. Gracias a estos doce sabios, podemos saborear el Srimad Bhagavatam. La actividad natural del alma, o Bhagavad Dharma, es idéntica al yoga de la devoción, el Bhakti Yoga, que consiste en pronunciar las glorias del Señor Krishna, Harinahan Sankirtan, el canto congregacional de las nombres y glorias del Señor. Yamaras, el superintendente de la muerte, apareció ante Maharaj Yudhisthir, que es su hijo, el hermano mayor de Arjuna, y le preguntó acerca de la verdad del Dharma, religión, y Yudhisthir respondió lo siguiente. Es muy difícil entender el secreto del Dharma, la religión, mas aquel que sigue los pasos de las autoridades mayores, los Mahayam, es seguro que llegarán a comprender el Dharma. Eso está en el Mahabharata, en el Bharta 313-117. Los Mahayam son el Srimad Bhagavatam personificado. El Bhagavatam fue dado por primera vez a Brahma, de parte del Señor Krishna, en cuatro versos. ¿Verdad? Los Shattu Shloka, esos sí están en el canto 2 del Srimad Bhagavatam. Narada lo escuchó de Brahma, y Narada se lo dio a Vyasadeva. Sukadeva Goswami lo recibió de Vyasadeva, Pariksit, de Sukadeva Goswami, y Sutta Goswami lo escuchó también de Sukadeva Goswami cuando éste se lo explicaba a Mahabharata Pariksit. Sutta lo narró a los sabios de Naimi Sarana, encabezado por Chonaka Rishi. A partir de esta historia tenemos la diseminación de las enseñanzas del Srimad Bhagavatam en nuestro Sampradaya, el Brahma Sampradaya. En nuestra era, la era del avatar dorado Sri Chaitanya Mahaprabhu, que es una era que se estableció momentáneamente en Kali Yuga, Gaurajari y sus asociados aceptaron el Srimad Bhagavatam como el rey de la literatura, la mejor escritura y el comentario genuino del Vedanta. Mahaprabhu llama al Srimad Bhagavatam la fuente más autorizada del conocimiento sobre el Brahman Supremo. Entonces, aquí leímos los dos versos del Srimad Bhagavatam y también una explicación muy interesante de Bhakti, Promoriya, Puri Goswami, Maharaj, Gurude, Yahai, Gurude. Uno puede tener muchos Gurus Siksha o Gurus Instructores, ¿verdad? Para mí los favoritos son, hace Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, Bhakti Raksaka Siddhartha Swami Maharaj, Bhakti Pramoriya Puri Goswami Maharaj, y Bhakti Vedanta Naraya Maharaj, pero hay muchos Siksha. Siksha significa Gurus Instructor, Siksha Gurus, y Diksha es el Gurus Iniciador. El Gurus Iniciador es uno y el Gurus Instructor puede ser varios. Mi Gurus Iniciador es Bhakti Pramori Puri Goswami Maharaj, el hermano espiritual de Aceh Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, quien me instruyó a través de los libros por primera vez en 1977. Entonces, el Siksha Bhagavatam es la escritura, como dice Shaitanya Mahaprabhu, el Vedanta Sutra, resumido e inmaculado. El Siksha Bhagavatam está clasificado como un Purana, existen 18 Puranas, de acuerdo a las instrucciones que he recibido. Y se habla de que todos los otros Puranas, Vyasa los hizo con la intención de guiar a las personas desde el estado más inconsciente hasta el estado más consciente. ¿Verdad? O sea, desde la ignorancia, pasando por la pasión, llegando a la bondad. Pero el Siksha Bhagavatam lo hizo ya en la bondad pura, en la madurez de su desarrollo espiritual. Vyasa Deva, el escritor del Siksha Bhagavatam, o el creador del Siksha Bhagavatam, porque el quien lo escribió fue Ganesh, pero Vyasa Deva es el creador del Siksha Bhagavatam. Se considera una encarnación literaria del Señor Supremo. Así que tenemos la información directamente del Señor Supremo. ¿Verdad? Si Krishna Bhagavatam. Krishna, ¿verdad? Ya se vio aquí que es el sumo atractivo, ¿verdad? Fuente de placer. Y entonces ese es el nombre que se le da al Señor Supremo en su grado más desarrollado de amor, más que todo de amor. Eso es lo que vemos de Krishna. Entonces en el décimo canto del Siksha Bhagavatam es donde se narra la manifestación de Krishna a través de 90 capítulos. Pero en el Siksha Bhagavatam, que consta de doce cantos, tenemos la información de muchas encarnaciones del Señor Supremo o manifestaciones del Señor Supremo. ¿Verdad? Entre ellas está Maxia, la forma de pez. Kurma, la forma de tortuga. Baraja, la forma de jabalí. Niswina, la forma de león. Está Hansa, la forma de cisne. Está Nantachesha, la forma de serpiente. Entonces se entiende con esto que todas las formas que existen están hechas a imagen y semejanza del Señor Supremo. Y entonces están también Naranara Rishi, que son dos hermanos gemelos. Está Vamanadeva, ¿verdad? El enano Brahmana. Está Mohini Murti, en forma femenina, se manifiesta el Señor Supremo. Está Dan Bantari, quien presenta el Ayurveda. ¿Verdad? Entonces, el Señor Supremo se manifiesta a través de diferentes formas y actividades. Entonces, cada vez que ejecuta una actividad, a esto se le describe, ¿verdad? Entonces, existe, digamos, avatar quiere decir que desciende, ¿verdad? Entonces, de repente, se clasifica las actividades del Señor Supremo como Lilavatar, Gunavatar, Chatyaveshavatar, Jivavatar, ¿verdad? Que son, de acuerdo a las funciones, digamos, las actividades de Krishna se le llama Lilavatar. Todas las manifestaciones del Señor Supremo traen una enseñanza, ¿verdad? Pero entonces, digamos, Gunavatar son, entonces, el Señor Shiva, Brahma y Vishnu, ¿verdad? El Señor Vishnu es la fuente de todo, es la expansión del Señor Krishna, ¿verdad? De ahí, entonces, el Señor Shiva está entre las Jivarmas, o sea, las almas, o sea, entre nosotros y el Señor Supremo, ese es Shiva. Y Brahma es una Jivarma, o sea, un alma igual que nosotros. O sea, nosotros podemos llegar a ser Brahma también, tal vez ya lo fuimos y no estamos conscientes de eso. Entonces, esos son los, los Gunavatar. Shiva maneja la ignorancia, Brahma maneja la pasión y Vishnu la bondad. Que son las tres modalidades que influyen en los individuos. Entonces, ya dije, Lilavatar, que entre ellos está Krishna. Krishna, entonces, están los Shatyaveshavatar, que son formas del Señor Supremo, o personas empoderadas del Señor Supremo. Digamos, los Shatyaveshavatar son formas del Señor Supremo que vienen y ejecutan una actividad específica. Como el caso de Vyasade, es un Shatyaveshavatar porque él muestra renunciación y conocimiento. Krishna tiene todas las opulencias, por eso se le llama Bhagavan, o sea, tiene fama, fuerza, conocimiento, renunciación, fortuna, fuerza. Esto, no sé si las mencioné todas, pero entonces está, conocimiento, fuerza, fama, renunciación, fortuna, belleza. Entonces, resulta ser que Vyasade, como Shatyaveshavatar, se puede considerar un Shatyaveshavatar, a veces hay mezcla entre las descripciones de estas personalidades. Él muestra lo que es las cualidades del conocimiento y la renunciación. Entonces, digamos, está Naramuni, ¿verdad?, que él también es considerado un Shatyaveshavatar. Entonces, hay Jivaavatar, que digamos, son como el caso de Silapropa, que vino a Occidente en 1965, se le puede considerar un Jivaavatar, ¿verdad?, con solo un libro y 10 dólares en el bolsillo. Y creó toda una revolución de conciencia de Krishna, el por el que estableció en Occidente, conciencia de Krishna, por eso a nosotros, los seguidores de Prabhupada, la institución de Prabhupada se llama ISKCON, entonces esto se nos llama Hare Krishna, porque Prabhupada difundió por todo el mundo el Mahamantra Hare Krishna. Tuvo 12 años predicando y viajó alrededor del mundo y tradujo sus libros en todos los idiomas del mundo, los idiomas principales, ¿verdad? Entonces, es alguien que hace eso, con ese poder, entonces se le lleva un Jivaavatar. Entonces, ahí están los ejemplos de lo que son, ya sea, entidades vivientes empoderadas por el Señor Supremo, o manifestaciones parciales del Señor Supremo, o manifestaciones totales del Señor Supremo. Así funciona la información del Sima Bhagavatam. Lo que se quiere establecer aquí es que hay una sola fuente original de todo, y el aforismo favorito de Sri Chaitanya Mahaprabhu es Ashinti Aveda Vedatatu, o sea, todo es uno y diferente a la vez, o sea, podemos ver que hay un origen, ¿verdad?, que mantiene todo lo existente y que tiene variante. Aquí el concepto del Bhagavatam es presentar a la personalidad de Dios como un individuo absoluto, y que nosotros somos parte y porciones de ese individuo absoluto, y estamos en función del servicio de ese individuo absoluto, y como tal, si nosotros funcionamos como sirvientes del absoluto, me puse así para que vean la pintura de Krishna que hice, está ahí atrás, ¿verdad? Entonces, resulta ser que siendo el Señor Supremo absoluto es la fuente de todo lo individual y también del Brahman o la energía total, ¿verdad? O sea, el Brahman es considerado, entonces, su aura, su energía, ¿verdad?, que emana de su cuerpo. Entonces, aquí vimos que se habla de los tres aspectos del Señor Supremo, Bhagavan, aquel poseedor de todas las opulencias, sin límite, está el Brahman, su energía total que está en todas partes, ¿verdad? El Brahman, una energía que no se puede definir exactamente como es, porque es muy sutil, pero es la que mantiene toda la existencia, tanto material como espiritual, y está su manifestación llamada Paramarma, que se puede localizar en el corazón de toda entidad viviente e inclusive en el átomo. Paramarma es tan pequeño, es lo más pequeño, lo más pequeño, que es hasta más pequeño que la YIVA, o sea, que nosotros. Y Paramarma puede correr kilómetros y kilómetros en el átomo. Para un ejemplo, ¿verdad? Porque Krishna, o la Suprema Causa Absoluta, es lo más grande, es lo más grande, y lo más pequeño, es lo más pequeño. Entonces, el Sisma Bhagavatam nos enseña ese asunto, y cuando nosotros llegamos con fe ante una persona que está autorizada para enseñarnos, como en el caso de nuestro Guru Maharaj, ¿verdad?, que hay una línea de sucesión muy grande, a nosotros se nos llama también Rupanuga, seguidores de Rupagoswami. ¿Sí? Entonces, uno se acerca a ellos con fe. Entonces, uno se puede acercar a estos grandes sabios a través de los libros, o a través de un devoto que esté informado con relación a los temas que ellos presentan. Entonces, de ahí uno tiene asociación con aquellas personas que están dedicadas al servicio devocional, y va aprendiendo. Entonces, desarrolla lo que es fe con conocimiento. Después entra a un estado de práctica, ¿verdad? Entonces, siguiendo reglas y regulaciones. Las reglas básicas de esta creencia es no comer carne, no intoxicarse, no juego de azar, no sexo ilícito, ¿verdad? Entonces, también, como principio básico que establece hace Bhaktivedanta, suami propa en occidente, es cantar mínimo 16 rondas, o sea, ya para mala, ¿verdad? O sea, meditar, mala quiere decir rosario, guirnalda o collar. Entonces, agarrar un collar o un rosario, que tiene 108 cuentas, en realidad tiene 109, ¿verdad? Pero 108 son las que nosotros usamos para contar. La 109 no se toca porque se dice que ahí está Radhi Krishna abrazándose. Bueno, cantar lo que son, un rosario esto consta de 108 vueltas, perdón, 108 bolitas o cuentas, cuentas. Y entonces, propa nos recomendó mínimo cantar 16 rondas de estas, que equivalen a 25.000 santos nombres. Pero lo establecido por la gaudilla que es la escuela donde viene propa, la recomendación es cantar 64 rondas, pero si uno con 16 rondas dura dos horas aproximadamente, eso quiere decir que para cantar 64 uno tiene que durar 8 horas, y es muy difícil para muchas personas, entonces mínimo uno debe cantar 16 rondas, y algunos cantan 32, etc. El punto es que mínimo hay que cantar 16 rondas como principios también básicos de nuestra creencia, leer e informarse sobre el Shimon Bhagavatam, el Bhagavad Gita, el Shaitanya Shari Tamrita, y otros libros que presentan las autoridades de este conocimiento. Bueno, esos son los principios básicos que se siguen para establecer una conciencia plena llamada conciencia de Krishna. Sí le propuso mucho esa frase, conciencia de Krishna, ¿verdad? Entonces, hoy estoy presentando el Shimon Bhagavatam, anteriormente estaba presentando el Bhagavad Gita, y lo he presentado ya varias veces en mi canal, entonces ahora estoy presentando el Shimon Bhagavatam, y por ahí estoy de nuevo presentando el Bhagavad Gita, estoy por el capítulo 11 del Bhagavad Gita, y voy a seguir presentando el Bhagavad Gita en algunos videos, y en otros voy a ir presentando el Shimon Bhagavatam. Y si tengo también el favor de mi maestro espiritual y del señor Shaitanya Mahaprabhu, podría presentar también el Shaitanya Shari Tamrita. Hay muchos libros, en realidad. El punto es que lo más importante para un Hare Krishna es seguir la regla fundamental, muy básica, que dice siempre recordar a Krishna, y toda regla tiene una prohibición, y la prohibición es nunca dejar de pensar en Krishna. Entonces, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna 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 Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, ¡Gracias por ver el video!